Puerto Rico gana, seguimos jugando, pasándola súper bien. En este momento nos vamos con el juego que más te gusta. El juego de sí o no, no me puede decir ni sí ni no. Me tiene que contestar porque si no me voy para el próximo y no me puede repetir lo mismo. ¿Quién va a jugar por 100 dólares? Voy para allá, voy para la esquina, voy para allá. Señora, venga para acá, rapidito, comenzamos. Juego de sí o no, ¿cuál es su nombre? Wanda. ¿Soltera o casada? Correcto. ¿Soltera o casada? Soltera. ¿Soltera? ¿Con quién anda hoy? Con mi esposo. ¿Ese es su esposo? Correcto. Mira, te está mirando mal, pero es este esposo o no este esposo? Perfecto. ¿Este esposo? Correcto. ¿Cuántos años llevan de casado? 10. ¿10 años? Correcto. ¿Y tienen hijos? Correcto. ¿La están pasando bien? Tal vez. Ah, mira, ¿y dónde andan? ¿Con quién andan hoy? Con un corrido y un macabón. ¿Y un macabón? Correcto. ¿Te llevaste los 100 primeros pesos? ¡Rico, gano! Yo no me quedo así. ¿Quién se quiere ganar 100 dólares más? Vamos allá, rapidito. Vamos por aquí, por aquí, rapidito. ¿Quién? Ahí, mi amigo. Voy para allá, voy para allá. 100 billetes. Quiero regalar. Comenzamos el juego. Comenzamos el juego. ¿Entendiste, verdad? Sí. ¿Entendiste? Voy para allá, voy para ahí. Señora, voy para ahí. Comenzamos con usted. ¿Cuál es su nombre? Selinea. ¿Soltero o casada? Casada. ¿Con quién anda hoy? Con mi hijo. ¿Ese es su nene? Claro. ¿Cuántos años él tiene? Nueve. ¿Ese es su único nene? Por supuesto. ¿Y cómo se llama ese esposo? Modesto. ¿Él está dónde? En Caguas. ¿Está en Caguas? Puede ser. Ah, ¿y la está pasando bien? Tal vez. Mira, ¿se quiere ganar los 100 pesos? Claro. Claro que sí. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. ¿Me acabaste de ganar 100 pesos? Hay un problema aquí. Están viniendo ensayados desde su casa. Están viniendo ensayados. En este momento, nos vamos por el carro y por 10 mil dólares. Un espectacular Mazda CX-3 con motor de tecnología Skyactiv, exclusiva de Mazda para mayor potencia y eficiencia en combustible, tecnología de seguridad como sistema de monitoreo de puntos ciegos, sistema de entretenimiento Mazda Connect con pantalla de 7 pulgadas y cámara de reversa, cortesía de Bella Group, 55 años, moviendo a Puerto Rico. Nos vamos por el carro y por 10 mil dólares. Kenneth, a nuestros amigos en su casa que nos sintonizan hoy, Kenneth no ha fallado en ningún momento ninguna contestación. Kenneth, buenas noches. Buenas noches. Kenneth, ya sabes que si en algún momento te equivocas, mañana viene otro participante a competir contigo. Está bien, pero tú te bajas el carro porque eres el primer participante, pero viene mañana a alguien a concursar. ¿Está listo? Recuerda, usted es nuestro amigo en su casa. Si quiere participar por el carro, envía a Sabelo Todo al 787-235-6749 y usted puede participar por el carro. Así que venga para acá con nosotros. ¿Estamos listos, Kenneth? Vamos a comenzar rapidito. Listo. Ok. Primera pregunta. La BBC es el servicio público de radio y televisión de qué país? Es A, Reino Unido. B, Estados Unidos. Reino Unido. A, Reino Unido. A, Reino Unido. Y eso es correcto. Miren, mi amigo, en su casa. Este juego está diseñado para que usted con su familia, con su esposa, con su esposo, con sus niños, aprenda y a la misma vez se divierta con nosotros. Miren, concursa con su hijo, con su hija, diviértese en familia, que este programa está hecho para ustedes, para la familia de Puerto Rico. ¿Quiénes? Seguimos. ¿Cómo se llaman las embarcaciones a remo tradicionales que se utilizan en la ciudad italiana de Venecia? A, Xochimilco. B, Góndola. 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 Sí, la góndola. La góndola. La góndola. Góndola. ¿Quiero oír la góndola? Sí. Góndola. ¡Correcto! Tiene, próxima pregunta. ¿Durante qué conflicto bélico fue escrito el diario de Ana Frank? A, Tercera Guerra Mundial. B, Segunda Guerra Mundial. Es bien triste. ¿Ah? Es bien triste lo de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Pero en la Segunda Guerra Mundial. ¿Segunda Guerra Mundial? Sí. Correcto. Muy bien. Próxima pregunta. ¿Qué producto en su versión original se obtiene de la corteza del árbol conocido como Alcornoque? A, el corcho. B, Tintas. ¿Qué producto en su versión original se obtiene de la corteza del árbol conocido como Alcornoque? A, el corcho. B, Tintas. La, el corcho. El corcho. El corcho. El corcho. Correcto. ¡Va bien, Karen! Estamos al lado, estamos al lado. ¿De qué país fue presidente Salvador Allende? A, México. B, Chile. Repítemela. ¿De qué país fue presidente Salvador Allende? A, México. B, Chile. La, B, Chile. 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 ¡Correcto! ¿En qué ciudad de España se realiza la famosa fiesta de San Fermín que incluye corridas de toros por las calles de la ciudad? ¿En qué ciudad de España se realiza la famosa fiesta de San Fermín que incluye corridas de toros por las calles de la ciudad? A, Pamplona. B, Palomar. Palomarejos. Ese está bien difícil. ¿En qué ciudad de España se realiza la famosa fiesta de San Fermín que incluye corridas de toros por las calles de la ciudad? A, Pamplona. B, Palomarejos. A, Pamplona. Pamplona. Y eso es correcto. ¿Quién es? Tú sigues ganando el carro, pero en este momento me voy para el próximo carro. ¡Lévate la compra! ¡Dímelo, Jadie! Nuestros amigos de Supermercados Selectos de Corozal, como en todos los Selectos, están para servirte con más artículos al mejor precio. Así que saluditos a nuestros amigos de Supermercados Selectos en Corozal. Supermercados Selectos es una cadena 100% puertorriqueña y apoya nuestro comercio en Corozal. Y si es parte del desarrollo económico de Puerto Rico, Selectos apoya la agricultura local. Visítanos y aprovecha la frescura que Agro Selectos Corozal te ofrece. Tengo por aquí a Evelyn. Mira, pero antes de ir contigo, es que tengo que enviarle un saludo especial a mi pana, a mi hermano Juan Daniel Ramos, mi amigo del Selecto de Corozal. Y no se pierde el programa. Juan Daniel Ramos, del Selecto de Corozal. Mañana a usted le da un abrazo, que yo creo que le pueden dar un descuento. Así que salude a mis amigos de parte de Puerto Rico, Gana. Estamos listos. Evelyn, buenas noches. Bienvenida a Puerto Rico, Gana. ¿Con quién andas hoy? Con el padre de mis hijos y con mis hijos. Muy bien. ¿De qué pueblo? De Caguas. Caguas. La gente de Caguas. A mí me encanta Caguas. Antes yo era el DJ de todos los pops de Caguas. Yo empezaba de martes a domingo ahí en Caguas. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y seguía. Me encanta Caguas. Mira, Evelyn, a mí me encantaría que tú te lleves la compra de Selectos. Este carrito repleto de compra, gracias a la gran familia de Selectos. Tú tienes que empujar el carrito y llevarlo hasta esta marca. Si tú logras que el carrito llegue a la marca en el mismo medio, o sea, que el carrito no pase ni para allá ni para acá. Se quede en la misma marca, tú te vas a llevar para Caguas la compra de Selectos. ¿Estamos listos? Evelyn, ¿estás listo? Sí. A la cuenta de tres, Evelyn. Evelyn, fuertecito porque está pesadito. Está heavy el carrito. ¿Está bien? Quiero que te lleves la compra, Evelyn. OK. Evelyn, señoras y señores, a la cuenta de tres. Por el carrito de Selectos. Evelyn, ¿estás lista? En tres, dos, uno. Llévate la compra, Evelyn. Llévate la compra. Creo que sí. 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 Evelyn, quería que te llevara la compra. Un besito, mi amor. Dios te bendiga. Yo quiero que se la lleven. Alguien más del público. Alguien más del público. Vamos a hacerlo. Camisa amarilla. Vente para acá rapidito. Camisa amarilla. Una compra completa. Gracias a nuestro amigo de Supermercados Selectos. Queremos que se lleve la compra. Vienes rapidito, mi amor. Ven para acá. Así somos en Puerto Rico, gana. Este programa está diseñado para que el pueblo de Puerto Rico gane. La pase bien. Disfrute. Y amiga, ¿cuál es tu nombre? Susana Leo. Susana, ¿estamos listos? Dale fuertecito. Quiero que te la lleve. A la cuenta de tres. Ahora. Espérate. Va para allá. Voy a ti. Má turito, má turito, mi amor. Quiero que te lleve la compra. A la cuenta de tres. Tres, dos, uno. Llévate la compra, mi amor. Llévate la compra. Ahí está. Ahí está. Va bien. Va bien. Va bien. Va bien. Va bien. A bien lejos. A bien lejos. Yo sigo ya mismito. Por ahí viene el grandote por 5,000 dólares. 5,000, sí. Hoy se van 5,000 dólares. Si se lleva el grandote, esto es Puerto Rico gana. Y luego de la pausa, sigue la diversión en Puerto Rico gana. Puerto Rico gana toda la semana.